Buenas tardes a todos, socios, junta directiva, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro empresarial en formato de almuerzo que se encuentra patrocinado por el Hospital Vita Sanit Internacional. Contamos, como saben, con don José María García Urbano, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Estepona, quien ha titulado su ponencia Estepona un modelo de calidad de vida. A él le acompaña una nutrida representación de todo su equipo de gobierno. Agradecer también a Francisco Salado, presidente de Diputación Provincial de Málaga, a Margarita del Cid, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Agradecer también la asistencia, que no sé si ha llegado todavía porque se retrasaba, pero aquí estará del quinto teniente alcalde de Marbella y concejal delegado de Seguridad y Personal, José Eduardo, quien viene en representación de la alcaldesa, pues por motivos profesionales no ha podido estar con nosotros. Manuel Cardeña, consejero delegado de Acosol y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella. Y agradecer igualmente la presencia hoy aquí del exsecretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, que ha venido y nos está acompañando en este almuerzo. Muchísimas gracias. Agradecer al Hotel Kempinski Hotel Bahía, a su director Axel Betlec, que está con nosotros también, y a todo su equipo por su colaboración en la celebración de este encuentro. Y yo unas palabras para introducir a José María García Urbano. Es licenciado en Derecho. En el año 1985, con tan solo 24 años, aprueba las oposiciones de letrado de la Dirección General de Registros y Notariado. Está en posesión de tres títulos, abogado del Estado, registrador de la propiedad y notario, y es además diplomado en alemán. Entre los años 1985 y 1994, ocupó diversos puestos en el Ministerio de Justicia, siendo el último el de subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil. En el año 1995, es reconocido por el Ministerio de Justicia con la Cruz Distinguida de la Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Ha participado en diversas misiones internacionales representando al Estado español y también ha formado parte de la Comisión Internacional del Estado Civil como miembro permanente. Ha desempeñado el puesto de profesor asociado de Derecho Privado en la UNED, de Derecho Civil en la Universidad de Málaga y de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III. Ha ejercido de registrador de la propiedad en varios puntos de España y como notario en Estepona durante 13 años. Se presentó por primera vez como candidato a las elecciones municipales en mayo del año 2011, convirtiéndose en alcalde por el Partido Popular tras obtener una mayoría absoluta con 17 concejales. En el año 2015, revalida esta mayoría absoluta con un 60% de los votos, convirtiéndose en el alcalde más votado de España en municipios de más de 50.000 habitantes. En los últimos comicios municipales del pasado mes de mayo, ha vuelto a ser el alcalde más votado de España, tras mejorar la ya de por sí amplia mayoría absoluta con la que contaba, logrando 21 de los 25 concejales de la corporación con casi el 70% de los votos. Desde aquí, mi enhorabuena, José María. Y yo, sin más, te cedo la palabra. Gracias. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Como es natural, a la Junta Directiva, a todos los miembros del CIT, por la oportunidad de darme la palabra en el día de hoy. Y, además, hacerlo en Estepona, que es una petición que siempre hago, que cuando me habéis invitado yo he pedido que hagáis el esfuerzo de desplazaros hasta aquí. Así que muchísimas gracias. Gracias, Begoña, por la presentación de mi trayectoria personal. Ya veis lo difícil que es ser alcalde de Estepona. Hay que hacer todo eso para ser alcalde de Estepona. Los vecinos de aquí son muy exigentes y ponen el nivel así de alto. Bien, pues el mensaje que me gustaría transmitir hoy es que Estepona está dispuesta a asumir el liderazgo de los retos que nos vienen en los próximos años a la Costa del Sol, a esta parte de la Costa del Sol. Y dejo claro que esta predisposición a asumir el liderazgo no es del alcalde, no es de la corporación, no es del ayuntamiento, sino que es de toda la ciudad. Que el entramado social y económico está dispuesto a afrontar el liderazgo de esos retos que nos vienen. Dicho esto, no puedo desaprovechar la ocasión para… voy a pedir a quien haya instalado este micrófono que lo coloque bien, porque si no me voy a pasar todo el tiempo sosteniéndolo con la mano. Disculpad. Bien, digo, decía que quiero aprovechar la ocasión para dar una vez más, y lo haré siempre que tenga oportunidad, para dar las gracias a mis vecinos. Cuando se ha mostrado de esta manera tan mayoritaria a favor, no es a favor del alcalde, no es a favor del equipo de gobierno, sino que es a favor de la propia ciudad. Estepona, con este resultado tan enorme que ha obtenido el Partido Popular, lo que ha hecho es mostrarse unida. Es una ciudad que ha dado ejemplo de unión, es una ciudad que ha dado ejemplo de estar todos de acuerdo, la mayoría de acuerdo, con un modelo de gestión y un modelo de ciudad que se les propuso hace ocho años, cuando se nos ha evaluado en el 19, no es por los últimos cuatro años, sino por los ocho. Así que yo doy las gracias, de verdad, expresamente, por ese apoyo tan entusiasta y con ese ejemplo de unidad, que además hemos conseguido seguir. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y ahora cómo te sientes? Pues bueno, pues fuera de los minutos inmediatos al resultado electoral, la sensación es que no ha pasado nada, que sigue la gestión, que seguimos trabajando con entusiasmo, que te sientes bien, pero no ha pasado realmente nada más que tenemos la obligación de seguir trabajando. Y vamos a hacerlo. Es verdad que en el 2015 fuimos la corporación más votada de España, eso es muy difícil, es muy difícil que te suceda una vez en la vida, pero nos ha sucedido dos veces en la vida, lo cual verdaderamente es impensable. Yo el sentimiento que tengo, y el sentimiento que tengo y que comparto con mis compañeros ante ese resultado, es el de satisfacción por el deber cumplido. Hemos hecho los deberes y la ciudad nos lo reconoce. Por tanto, estamos muy agradecidos. Es un sentimiento de gratitud enorme el que tenemos hacia todos nuestros vecinos. Tenemos también un sentimiento de aliento, nos alienta a seguir trabajando, y un sentimiento, añadiría, de responsabilidad, porque cuando tienes este apoyo tan grande, sientes la responsabilidad y la obligación de intentar seguir haciéndolo todo lo mejor posible. Así es, hemos trabajado todo lo que hemos podido, nos hemos planteado retos nuevos, y vamos a seguir adelante. ¿Por qué han sucedido estos resultados? ¿Por qué se obtienen estos resultados? Pues si hacemos un análisis sincero con nosotros mismos, no con ánimo de autoelogiarnos, sino todo lo contrario, de hacer un análisis descriptivo y ver en qué se puede mejorar para el futuro, yo diría que las claves de nuestro resultado electoral están en una combinación de dos cosas. Una decisión y una metodología. Una decisión irrevocable que tomamos en el 2011, que es la de cumplir el programa electoral a rajatabla. El contrato electoral, y estoy acordándome de Tierno Garbán, al que se le permitían todo tipo de licencias, y decía aquello que los programas electorales estaban para incumplirlos, pues a diferencia de esas actitudes, nosotros nos tomamos el programa electoral con toda seriedad. Esto es un contrato. El Partido Popular en Estepona ofrece unas medidas contractuales y los ciudadanos la aceptan, te votan, y tienes ese vínculo sinalagmático ya establecido con la obligación de desarrollarlo y de cumplirlo hasta el final. Lo hicimos íntegramente en el primer cuatrienio, y en el segundo cuatrienio, 2015-2019, el programa electoral quedó cumplido íntegramente un año antes. Por eso, en el 2018, lo que hicimos fue proponer a la ciudad un programa, entonces, quinquenal, del 18 al 23, con 100 medidas, de las cuales 30 aproximadamente ya están cumplidas. Entonces, digo que la clave de nuestro éxito creo que está eso, en esa decisión irrevocable de cumplir el programa electoral y en una metodología. Y esta metodología tiene, a su vez, varias patas. Una de ellas, sin duda ninguna, es la cercanía con la que intentamos mostrarnos permanentemente. Esa cercanía no es sólo hablar con los vecinos, escucharle, no sólo es recibir, que por supuesto sí, atenderles, no sólo tener celeridad administrativa, que por supuesto sí, intentarle y conseguirla. Hoy la cercanía, yo diría, que además es internauta. Los medios de comunicación modernos nos permiten y nos obligan a esa cercanía. Hoy todos utilizamos sistemas de alta difusión, WhatsApp, Facebook, etc. Yo digo con todo orgullo que fuimos pioneros en eso y que después de ocho años tenemos mucha experiencia y podemos evaluar satisfactoriamente los resultados. Tenemos una cercanía internauta muy importante y eso quizá no es un elemento de convicción política, pero sin duda lo es de comunicación. Y lo es de comunicación de ida y de vuelta, porque transmite tu mensaje, hacemos un WhatsApp diario, probablemente lo recibís algunos o muchos de vosotros, uno al día, pero también estamos para recibir esa información, esa comunicación. Y cuando tú tienes miles de seguidores a los que comunicas cada día y muchos de ellos, y cuando digo muchos, personalmente contesto entre 50 y 100 cada día, cuando cada día tienes esa cercanía de comunicación, y no sólo cuando te dirigen una petición, una queja o te formulan una sugerencia, sino cuando además de hacerlo, tú le contestas personalmente. Ellos perciben que es personalmente quien le está contestando, es el alcalde o alguien del equipo de gobierno. Y no sólo te hacen la petición, queja o sugerencia o propuesta, sino que además de escucharla, le das el curso correspondiente que no siempre puedes resolver o no siempre puedes resolver en los plazos que se pretende y no siempre las peticiones pueden ser atendidas. Pero cuando hay respuesta, generas un vínculo de afecto y generas una vinculación personal que con eso no hay quien pueda. Y yo por eso diría que nuestra metodología, junto a la decisión de cumplir el programa electoral, esas son las claves del éxito. Pero es que esta metodología tiene otro añadido y es una expresión que quizás me habéis oído hablar alguna vez y que yo la aprendí, la tomé de la autobiografía de quien fue presidente de Francia, Sarkozy, que es lo que él llama, y yo copié, acción global de gobierno. Y esto consiste ni más ni menos en no ser tímidos a la hora de tomar decisiones, sino todo lo contrario, tener determinación, ser decidido y ser capaz de poner en marcha el mayor número de propuestas del programa electoral de manera simultánea. Porque si eso lo haces desde el primer día, si desde el primer día de tus 100 medidas eres capaz de poner 30 o 40 en marcha y en uno, dos, tres meses, prácticamente todo el programa electoral, los resultados se irán viniendo. Pero desde el primer día transmites a tus vecinos la sensación de cambio y a muy a corto plazo lo que transmites de verdad es la realidad de ese cambio. Entonces, cuando vas combinando todo esto, pues el resultado viene. Nos vino en el 2015, nos vino muy bien y por eso lo hicimos también en el 2019. Hoy la estepona que tenemos, una estepona que no tengo ningún problema en reconocer, que es líder en muchas cuestiones, que lo ha sido, yo ahora iré desgralando alguna y por eso me atrevo a proponer, no en primera persona, sino para toda la ciudad, que está dispuesta esta ciudad a afrontar los retos con el liderazgo que le corresponde, con el liderazgo que está dispuesto a asumir. Los resultados están ahí, son los resultados electorales, pero es el reflejo de la ciudad. Es muy difícil ver una ciudad que haya evolucionado, se haya modernizado, se haya embellecido tanto en tan corto espacio de tiempo. Hemos hecho, por citar algunos ejemplos, un equipamiento como el recinto ferial, que es único en España, que era único en España. Hemos liderado ese tipo de equipamiento por su polivalencia, por ser capaz no de usarse de una manera para cinco días festivos al año, sino con un polideportivo gratuito abierto al aire libre durante todo el año. Bien, pues ese modelo ya está siendo copiado en la provincia de Cádiz, en Alicante y en algún otro punto de España. No nos importa, pero tenemos que estar orgullosos de ese tipo de equipamiento. Acabamos de inaugurar un estadio de atletismo. Estamos dispuestos a liderar el turismo deportivo en esta parte de la Costa del Sol. Yo sé que equipos de fútbol están llegando y ya se están implantando, pero además el turismo deportivo ligado al atletismo, que hay muchas modalidades deportivas unidas al atletismo, pues ahora tenemos ya un equipamiento deportivo recién inaugurado que está ahí y que está dispuesto. Y me consta que la oferta hotelera, no solamente de Estepona, de otros lugares de la costa, ya está incluyendo entre los servicios que pueden prestar el acudir a eso. Creemos también que podemos liderar, a partir del auditorio que hemos construido hace relativamente poco tiempo, eventos culturales del máximo nivel. Tenemos desde hace varios años, y en este momento de una manera muy especial, invito a conocerlo, una programación detallada, detenida, de muchísima calidad en ese auditorio que nos puede ayudar a que en la Costa del Sol, en esta parte, se desarrollen eventos culturales del máximo nivel. Cuando se tiene la decisión, como hemos tomado, de hacer esa transformación del casco histórico, claro que se puede hacer en otro sitio, pero aquí lo hemos liderado, y en este momento, pues, estamos orgullosos de haber sido capaces de construir, de reconstruir, de modernizar, de embellecer, como podemos disfrutar, más de 120 calles. Y esto, ni más ni menos, son 17 kilómetros de calles por las que puedes andar, pasear, ir en bicicleta, recorrelas tranquilamente, sin que te moleste un coche, el ruido de una moto, es decir, calidad de vida. Cuando eres capaz de, en unos años, hacer 17 kilómetros de calles llenas de miles de árboles, 20.000 macetas, medio centenar de murales, cientos de esculturas, cuando haces todo eso, lo que consigues es, y ahí está el resultado, que la gente esté de acuerdo con ese modelo de ciudad, que esas casas que estaban deshabitadas se empiecen a habitar, se empiecen a recuperar, empiecen a valer más, que la gastronomía, la hostelería se implante de una manera sorprendente, como ha sucedido en Estepona. En este momento, y en esto creo que lideramos también el movimiento hotelero, 11 hoteles se están construyendo en el centro de la ciudad, 11. Pero es que de los 11, algunos son pequeños, tipo boutique, pero otros pasan del medio centenar de habitaciones, y de aquí a seis o ocho meses, antes del verano próximo, muchos de esos 11 establecimientos hoteleros estarán abiertos en el centro de la ciudad, lo cual cambia toda la fisonomía, toda la dinámica, y nos da unas posibilidades de comercio, de tráfico económico impresionantes. Esto está sucediendo en Estepona, y nos sentimos orgullosos, y por eso está la oportunidad de hacerlo ver ante vosotros. La apuesta por el medio ambiente, pues también haremos todo lo posible por liderar. Medio ambiente es algo de lo que se habla mucho, pero que tiene también muchos aspectos. La gestión de residuos sólidos, por ejemplo, en toda la Costa del Sol, va muy bien, va por delante, sin duda ninguna de otras partes del país, pero tenemos la agenda 2035 en la Unión Europea, donde queda un reciclaje prácticamente cercano al 100%, y tenemos que conseguirlo, cartón, vidrio, tenemos que hacer esfuerzos importantes. Estepona está dispuesto a liderar ese tipo de iniciativas. Hemos plantado y seguimos plantando miles de árboles, miles de árboles. Hemos duplicado los espacios verdes de la ciudad. La media por habitante de zonas verdes en este momento en Estepona está muy por encima de la media nacional. Eso es calidad de vida. Cuando eliminas contaminación visual, que hemos eliminado la mayor parte de las vallas y mensajes publicitarios externos de la carretera, eliminas contaminación visual. Eso es calidad de vida. Cuando consigues, como he dicho, ese centro peatonal tranquilo, donde no te molesta nada, vuelves a oír esos sonidos tradicionales de otra época, que te evocan a otra época, cuando tienes ya 18 kilómetros del corredor terminado, del corredor litoral, y ahí ha habido un apoyo muy fuerte de la Diputación Provincial. En la época, Elías Bendodo nos honra con la presencia del actual presidente, Francis Salado, que estoy seguro que seguirá apoyando ese proyecto, porque es de todo. Tenemos que conseguir que llegue desde Casares hasta Nerja. Cuando tienes este casco histórico por el que disfrutas, cuando tienes ese sendero peatonal, con el objetivo que me planteo para diciembre del próximo año, unir Casares con Marbella, eso es calidad de vida. Poder pasear 23 kilómetros seguidos en la orilla del mar sin que te moleste nada, ningún ruido, eso es calidad de vida. Esa es la estepona que queremos seguir favoreciendo, que queremos seguir apoyando. La ordenación del territorio, otro aspecto importantísimo. Pero no solo eso, hay otras cuestiones que pudieran parecer menores, pero que hemos intentado liderar también. Por ejemplo, el empleo social. Cada equipamiento público que permite generar algún puesto de trabajo, estamos haciéndolo con entidades que tienen disminuidos psíquicos o físicos, pero que a través de estos equipamientos, a través de esa ocupación real, tienen un trabajo digno, un sueldo digno, generan derechos pasivos y tienen la sensación de que son verdaderamente útiles a la sociedad. En esto hay que trabajar mucho, en empleo social. Si queremos un lugar de calidad de vida, ocupémonos también del empleo social. Yo os lo pido, sois empresarios, sois profesionales, siempre que podáis, haced empleo social. Cuando dudéis entre tener nueve trabajadores o diez, tenéis diez. Cuando dudéis entre diez o bajar a nueve, quedaos con diez. Cuando tengáis la oportunidad de contratar a alguien con un problema, como digo, disminuido físico o psíquico, contratadle, no os arrepentiréis. Es gente agradecidísima, es gente muy agradecida. Pues hacerlo siempre que tengáis oportunidad. Y no solo porque hay algún beneficio en la seguridad social, o algún beneficio fiscal, porque os vais a sentir mejores personas, mejores empresarios, mejores trabajadores. A mí esto me parece realmente importante. La ordenación del territorio. Yo creo que esta parte de la Costa del Sol todavía tenemos la oportunidad de preservarla. Y podemos hacerlo a través de los instrumentos jurídicos necesarios, pero también de la persuasión. Y confío casi más en la persuasión que en los instrumentos jurídicos. Confío más en la convicción personalizada a través del diálogo correspondiente que en las modificaciones del plan general, que pudiera ser un camino, pero ese es impuesto y el otro se hace con consenso y suele dar mejor resultado. Creo de verdad que esta parte de la Costa del Sol, y cuando digo esta parte me refiero a Marbella, Benavís, Estepona especialmente, todavía tiene enormes posibilidades de preservarse, de conservarse. Si me preguntaran cómo te gustaría que fuera Estepona dentro de 50 años, yo diría, ¿cómo es? Todos hemos estudiado que el trabajo es la acción por la que el hombre transforma la naturaleza. A mí me gustaría que el concepto de trabajo que estuviera en los diccionarios fuera a partir de ahora otro. El trabajo es aquella acción que consigue que no cambie la naturaleza. Ojalá que consigamos eso, porque eso sí que es verdadera protección ambiental. A mí me gustaría, y estamos dispuestos, Estepona está dispuesta a liderar, ¿por qué no?, la recuperación de las playas. Basta de tonterías con el cambio climático, basta de tonterías con que eso no tiene solución, y lo que no debemos seguir permitiendo, y en esa reivindicación estamos dispuestos a asumir el liderazgo, basta de gastar dinero absurdamente en echar toneladas de arena cada año en todas las playas, que como sabemos, en la primera levantera o ponentera se va. Y si hay que establecer mecanismos de colaboración municipal con otras administraciones, lo haremos. Ya sé que el ayuntamiento no tiene por qué invertir en todo, hemos hecho un hospital y los vecinos han entendido que siendo una necesidad prioritaria hay otras opciones de inversión que pueden quedar atrás. Si hay que invertir en este tipo de equipamientos para regenerar el litoral, que no cuesta de más tanto, es más problema de tramitaciones medioambientales y burocráticas que de realmente lo que cuesta. Estamos dispuestos a liderar ese tipo de reivindicación. Aquí el tren litoral parece que de vez en cuando se asoma, se asoma por parte sobre todo de la Administración central del Estado, pero aquí no ha habido un tratamiento serio. Yo no le he oído a nadie decir seriamente por qué no exploramos la vía de hacer como con las autopistas de viaje, por qué no la exploramos de verdad seriamente, o no va a haber ningún fondo de inversión, ningún fondo de inversión en el mundo dispuesto a invertir, si hace autopistas de peaje, si todos estamos convencidos, si hay estudios económicos que va a ser una línea rentable, por qué no exploramos esa vía. Si el problema real para hacerlo, aparte de las dificultades físicas de la zona, es el alto coste económico, por qué no exploramos de verdad esa vía que como las autopistas de peaje, a través de un sistema de concesión se haga. Pues es una reivindicación que Estepona está dispuesto a liderarla si es que es preciso. Y hablaba de la ordenación del territorio porque ahí tenemos muchas oportunidades. Estamos lanzados hacia un crecimiento que nos da satisfacciones económicas a largo plazo, a corto plazo, que es verdad que cuando hay una crisis económica y se levanta el sector de la construcción, el empleo mejora, y ese sector, con todas las consecuencias directas e indirectas, pues la verdad tiene resultados positivos para toda la zona. Pero nos equivocamos si seguimos pensando que ese es el modelo único a seguir. Nos equivocamos. De nada sirve llenar todo el territorio de poblados mediterráneos. Eso no resuelve nada. Porque además las empresas promotoras no son de la zona, las empresas constructoras también son de fuera de la provincia y los trabajadores que vienen tampoco son de la localidad. Son de otras poblaciones y lo que estamos contribuyendo con ese esfuerzo sobre el sector de la construcción en la Costa del Sol es ayudar a algo que nos preocupa pero que no hacemos nada, que es esa deslocalización y esa despoblación de los pueblos del interior. Nos preocupa, lo decimos, pero luego tomamos medidas que van en la dirección contraria. Y cuando hablo de despoblación no me refiero al norte de Zamora, Palencia, no, no, me refiero al otro lado del vértice de esta montaña, al propio Valle del Genal, donde hay índices de pérdida de población anual de un 10%, terrible, en poco más de una década si no hacemos algo todo el Valle del Genal está abocado a ser un terreno absolutamente baldío, sin vida humana. Entonces hablo de la ordenación del territorio porque ahí hay mucho que hacer, hay verdaderamente mucho que hacer. Estoy convencido que cuando alguien lleva 25 años en un plan general y ha podido desarrollar su suelo y no lo ha hecho, estoy convencido que tienes capacidad para persuadirle de que el desarrollo que va a poder hacer a partir de ahora va a ser diferente porque ha tenido 25 años para hacerlo, como es el caso de Estepona, con un plan general estable desde el año 1994. 25 años después hay pocas opciones para quejarse cuando se ha tenido la oportunidad de desarrollar el suelo y no se ha hecho. Pues bien, aparte de la modificación del plan general que como digo es un instrumento jurídico en el que estamos reflexionando y dije que antes de tres meses desde las elecciones, por tanto ya ha pasado un mes y un día o un mes desde el 26 de mayo un mes y un día pues antes de tres meses tomaremos la decisión si vamos a revisar el plan o no pero se haga o no sobre todo si no se hace hay instrumentos de persuasión a través de el diálogo y el consenso con los propietarios de suelo que en este momento en la zona hay bastante concentración de la propiedad de la propiedad en la que se pueden hacer promociones convencerles que es mejor bajar la densidad que es mucho mejor bajar la densidad la densidad de viviendas que en lugar de hacer por hectárea 30 viviendas de 100 metros es mejor hacer 10 viviendas de 300 que hay que buscar el modelo económico hay que buscar el comprador y que hay que buscar porque podemos conseguirlo podemos conseguir que verdaderamente el lugar de calidad de vida del sur de Europa sea este y que el comprador de un tipo de vivienda así cuando esté convencido que en su entorno solo va a haber viviendas de ese tipo va a tener muchas razones para invertir aquí y no en otro lugar cuando hay parámetros objetivos limitados oíste esto por favor cuando hay parámetros objetivos limitados no puedes ir a un crecimiento ilimitado cuando las infraestructuras son las que son y es difícil hacer más cuando los lugares para acceder a las poblaciones son los que son y no va a haber más porque no puede haber más cuando los recursos hídricos son los que son y difícilmente va a haber más cuando los kilómetros de playa son los que son y no puede haber más cuando hay todos estos parámetros y otros muchos más las áreas de aparcamiento etcétera parámetros objetivos limitados si vas a un crecimiento ilimitado como el que vamos vamos a chocar seguro y vamos a dejar de ser el lugar ideal y vamos a dejar de ser un lugar atractivo y vamos a dejar de ser un lugar donde no va a haber calidad de vida así que con instrumentos jurídicos o con persuasión creo que podemos conseguir bajar la densidad bajar la densidad es que al ritmo que va a Estepona por ejemplo en 15 años podemos haber duplicado la población y duplicar la población significa pues otro hospital dos colegios más tres institutos y dónde aparcas y por dónde accedes las zonas verdes ya no tendrían lugar para hacerla es decir hay razones que a mí me parecen objetivas por eso cuando hay parámetros limitados no puede ser el crecimiento ilimitado y esto que digo de liderar este tipo de planeamiento urbanístico o ese sistema de persuasión podemos llevarlo también y ya voy terminando podemos llevarlo también a otros extremos el tema cultural el tema el tema universitario por ejemplo Estepona está dispuesta a asumir ese liderazgo estoy convencido que existe una demanda latente para una universidad paralela o complementaria a la universidad pública de Málaga una prestigiosa universidad pero que podemos complementarla porque hoy oferta latente ¿por qué no tener en el sur de Europa o en el norte de África un centro universitario de primer nivel? Estepona está dispuesta a asumir ese liderazgo porque posibilidades de suelo las tenemos todas de ordenación jurídica el mismo todas la inversión para construirlo no es tan difícil algo más difícil es conseguir la marca de una universidad nacional o internacional en la que llevamos trabajando algún tiempo haciendo una preselección y vamos a seguir trabajando porque ese tipo de equipamiento universitario podría estar aquí concluyo de verdad comemos ahora tranquilamente y luego en el coloquio pues estoy a vuestra entera disposición pero queridos amigos el mundo es de los que no es de los que dicen que hacen ni de los que hacen como que hacen es exclusivamente de los que hacen acabo de decir lo que vamos a hacer estamos dispuestos a hacerlo gracias gracias aplausos 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 Gracias.